Soy Fabiana Reina, mujer emprendedora de Cali, con más de 26 años de experiencia en la producción y realización de programas audiovisuales. Nosotros como una productora de contenidos nos dimos la posibilidad a través de la convocatoria CreaDigital de explorar diferentes herramientas, narrativas, plataformas y canales y poder proponer un contenido innovador para los niños que combinaba los juegos de realidad alternativa con otras herramientas ludicopedagógicas que nos permitieran crear un universo totalmente nuevo que brindara a docentes, padres de familia y a los niños mismos que son los usuarios la posibilidad de encontrar contenidos divertidos mientras aprenden también pero de alguna manera que se convirtieran en un escape a toda la situación que estábamos viviendo a nivel mundial. Encontramos en internet la oferta de Mintic con el proyecto de CreaDigital y decidimos participar. Ya con un piloto establecido podemos básicamente conseguir toda la financiación para hacer los doce niveles siguientes y creo que esto es lo más importante en este momento, es que entrar a este tipo de proyectos que ofrece entidades como CreaDigital permite que uno tenga la base para poder mostrar un proyecto en desarrollo que de otra manera sería muy difícil porque significa un recurso importante para el desarrollo del mismo. Y cuando se convierte en esta posibilidad de multiplataformas pues definitivamente se potencia no solo por el entorno de la emergencia sanitaria sino por esta necesidad de los niños de cada vez más reflexionar sobre lo que pasa con su medio ambiente no solo a nivel país sino a nivel mundial. Invitamos a todos los realizadores y especialmente a las mujeres caleñas y vallecaucanas que muestren su talento. Somos innovadores, somos creativos, tenemos múltiples capacidades. Participemos, hagamos realidad nuestros sueños con este tipo de proyectos.